Eliminar los topes de generación de energía impuestos por el gobierno nacional para empresas productoras de electricidad pidieron los ingenieros paisas. La propuesta busca que empresas públicas de Medellín participen en la puja por Isagen, cosa que hoy no puede hacer por restricciones de ley. Según la normativa colombiana, las regiones solo pueden generar hasta un 25% de la energía que consume el país. Quitar el top, yo les repito, sería absurdo que dijéramos, la costa atlántica no puede tener más del 25% de las camas turísticas, si eso fue lo que les dio la naturaleza. Es como decirle a Antioquia, ustedes que tienen montañas, que tienen lluvias, que tienen capacidad de producir energía, no los dejamos hacer más del 25%. Es lo más absurdo que yo he visto. Para la SAI, es inaudito que empresas públicas tengan impedimentos normativos para participar en la puja por Isagen. Sería el mejor cliente para comprar Isagen, sería, indudablemente. Ya hicimos un pronunciamiento, ya el gobierno nacional lo sabe, queda de él evaluar lo que piensan en muchas regiones y lo que piensan algunos gremios. Finalmente las decisiones del gobierno. Empresas públicas de Medellín intenta vender el 14% de las acciones que posee Isagen, lo que en el sector energético se interpreta como una táctica para entrar a la licitación.